Doctor, me van a hacer una colonoscopía. ¿Qué medicamento uso? ¿Ese o este? A ver, veamos. Aquí tienes un medicamento que es el polietilín glicol solo y el polietilín glicol con electrolitos. Este que no tiene electrolitos lo utilizamos principalmente cuando hay cuadros de estreñimiento, que no es el caso. Si lo que estás buscando es laxarte para una colonoscopía, el indicado sería un polietilín glicol con electrolitos. Y aquí te voy a dejar algunas recomendaciones. Este polvito tienes que vaciarlo en un litro con agua y tomar un vaso cada 15 minutos. Esto es muy importante porque si lo tomas en una hora y media, en dos horas, no cumple el mismo efecto que es limpiar esa parte del colon para que al momento que te dan el examen todo esté bien. Recuerda que son cuatro sobres y hay distintas formas de poder tomarlos y horarios. Eso ya te lo van a decir al momento que te den la preparación. Además, debes saber que a veces el sabor es un poco feo, pero es muy importante que puedas tomarlo. Y a veces se puede agregar bisacodilo o simeticona en la preparación. Y por último quería mencionar que estos productos son muestras médicas. No tengo ningún auspicio de laboratorios. Las colonoscopías completas se realizan a partir de los 45 años. Si necesitas una, recuerda que aquí en el Centro de Enfermedades Gastroenterológicas y del Hígado podemos ayudarte.